Ok, ha llegado el turno de conversar con Pablo, pero antes, tenemos para él una pequeña sorpresa, algo que quieren compartir contigo, dos personas que te quieren mucho y a quienes el público quiere mucho. A ver qué hay en el televisor para Pablo. Y queremos aprovechar esta oportunidad para hablar de usted, a mi hermano, a nosotros, a Pablo, porque, mi hermano, te queremos bastante, sabemos que en este disco participaste de todas las composiciones, y, por último, lo que le quieras decir tú, aparte del éxito que le podemos decir, en especial a Pablo Rivera, de verdad que él para nosotros ha sido la esencia de la humildad más grande que puede tener un ser humano, este muchacho, que Dios bendiga tu carrera, papá, te quiero, te adoro mucho, y por eso estamos saludando y yo, hasta el Fernando, esto lo han visto, que sé, que puede ser un éxito, por favor, la champaña. Bueno, va a estar ahí en toda la bicicleta para que lo compre, Pablo. Por favor, la champaña, por favor, la champaña, ¡ah, el lobo de Alberto! Bueno, papá, Dios te bendiga, Dios bendiga, de verdad, este disco para ti, te queremos muchísimo. Bueno, Pablo, ¿qué te hace sentir esa imagen? Mira, primero que nada me siento sumamente contento porque Servando y Florentino me conocen desde muchísimos años, creo que son 7, 8 años, saben, han estado conmigo en mis llantos, en mi felicidad, en mis tristezas. Cuando comencé a grabar esta producción, el primer tema que se lo mostré fue a Florentino y lloró junto conmigo porque fue, o sea, ellos y conmigo han vivido muchísimas experiencias. De alguna manera comparten historias similares. Pablo viene de un hogar muy humilde y de hecho hoy en día puede decir que con su esfuerzo y con su trabajo y con su talento ha logrado surgir él, su familia, comprar apartamentos, comprar carros, o sea, que tú eres una viva demostración de que hay que buscar una oportunidad en la vida y meterle el pecho. Mira, Maite, yo pienso que todo ser humano no importa de dónde venga, lo importante es que tenga corazón, que lo haga con mucho amor, no importa el sitio donde venga, sea pobre, sea de lo más bajo, lo importante es que luches, que trabajes, que creas en ti y que creas muchísimo en los sueños porque los sueños es muy bonito cuando tú trabajas y te dedicas demasiado y cuando tienes las recompensas la disfrutas muchísimo más. Pablo es exintegrante de Calle Ciega, de hecho, Pablo es el escritor, el autor de muchos de los éxitos de Calle Ciega y además de cantante, por supuesto, compositor, escribe los 10 temas que componen su nueva producción. Eso es doble el trabajo, no es solamente montar las canciones, es sentirlas, es vivirlas, es plasmarlas en un papel. Miguel, ¿podemos conocer al Pablo ser humano, al Pablo hombre a través de cada letra de tus canciones? Sí, por lo menos uno de los conceptos de mi producción es que todo el mundo se identifique con él. Hay temas como se llaman Nuestra Primera Vez, todos algún día vamos a tener una primera vez, es muy bonita, se traza de dos personas muy íntimas que son su primera vez, tanto la mujer como el hombre. Hay temas como Vuelve, que por más que una persona te haga daño, siempre quieres que esté a su lado, siempre y cuando te dé mucho amor. Sí, y hay temas como El Elegido, por ejemplo, que es el que va a cantar. Por supuesto que lo voy a cantar y este es un tema que de verdad se lo dedica a muchísimas fans, a todas las fans, porque gracias a ellas, aunque muy pocas creen, son las que hacen que nosotros, René, Nino, Estación Central y Pablo Riero lleguen a la cima. De hecho, antes de escuchar cantar a Pablo, algunos comentarios que se quedaron por fuera en el caso de René, ¿te vas para Puerto Rico, Colombia, pero vuelves? ¡No, te vas! ¡No, te vas! ¡No, te vas! ¡No, te vas! ¡No, te vas próximamente! Sí, me voy a estar en una gira de 30, 45 días entre Estados Unidos, entre Puerto Rico y entre Colombia. Ahorita tenemos una presentación en Puerto Rico en un sitio que se llama La Bahía, que es un sitio súper importante. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! En Estados Unidos vamos a estar grabando todos los programas en Univision, lo van a estar viendo por acá. Viene también una gira por Colombia y es lo que tenemos hasta ahora. Y de hecho, la canción que he cantado, yo le doy al comentario, oye, se me parecen esas canciones que uno ve en las películas. Y me dice, es que la escribió David Foster, me dijiste, quien ha escrito muchas de las canciones para las películas de Disney. Nada más y nada menos. Nino, ¿planes de gira, planes de viaje por el interior del país? Pronto, pronto, sí. Ahorita estamos dedicados a la terminación del disco, a hacerlo bien hecho. Y próximamente, bueno, van a venir, por supuesto, las giras a nivel nacional. Primero que nada, estoy un novecito al lado de ellos. Paso a paso. Pero, nada, estoy bien dedicado, bien dedicado. El más viejito con sus 20 años. ¿Y los chicos de la estación? Bueno, exactamente, los más próximos. Pero se separan, porque fíjate que estos tres vienen de tres agrupaciones. Oye, oye, no, no. Hay estación central para raro. Bueno, gracias a Dios, chicas. Pero tienen una presentación pendiente. El próximo es en el Zambil, el 20 de julio. Es nuestro primer concierto, de verdad. Espero que vayan todas y que lo disfruten, porque de verdad lo hacemos con todo el cariño del mundo. ¿Cuál? Pablo, ¿sales de Calle Ciega, como diríamos, tomando en cuenta el nombre de este programa, por la puerta grande, con toda la amistad de tus compañeros? No, no, no. Mira, realmente, claro que sí, por supuesto, Calle Ciega para mí ha sido lo máximo. Viví muchas cosas bonitas. O sea, compartí, lloré con ellos, disfrutamos, o sea, de todo. Incluso mi ex-manager, Johnny Núñez, me dio todo el apoyo, gracias a él también. Tengo que darle muchísimas gracias a Johnny, porque de verdad fue aquella persona que hace siete años me consiguió pegado en el canal 8 pidiendo, o sea, por favor, permítame cantar un ratico. ¿Y hoy cómo te sientes cuando recuerdas eso? De verdad tengo videos y lo que hago es llorar. Llorar de la emoción y darme cuenta de que las personas evolucionan. Bueno, ponle toda esa emoción a este tema que vas a cantar para despedir el programa, deseándote toda la suerte del mundo. Gracias. Nos vamos con Pablo. Gracias, chicos, suerte. Besitos de un millón de gracias por estar con nosotros. A ver. Y besar tu bella sonrisa. Abrazar tu respiración y escribirte cartas de amor. Y no serán poesías ni canción, pero ayuda mucho a desahogar este corazón. ¿Quieres saber si soy yo quien te crea sentimientos? Una sensación de amor que llevamos por él. Una recomendación, compresión es corazón y tenga mucho mejor. Tú no elegido soy yo, el elegido soy yo. Tú no elegido soy yo, el elegido soy yo. Fuiste tú quien me elegiste, no lo creía, me seguí un chiste. Ahora veo que es realidad, te enseñaré lo que es amar. Fuego con fuego, agua con agua, así será. De la noche a las mañanas, escucha bien lo que te diré. Con mi corazón te enamoraré. Con sentirte espontáneo de mi corazón. Y hablo con él, tú me pide mostré fascinación. Al parecer, ellos han hablado, en un viaje astral tal vez se encontraron. No sé qué se dijeron, hasta ahora lo han guardado. Como un secreto, un secreto sagrado. Cierro los ojos y veo ya tu cara. Vienen a mi mente, eres mi palabra. Quieres saber si soy yo, quien te crea sentimientos. Una sensación de amor que llevamos por dentro. Una recomendación, ofresión es corazón. Y tenga mucho mejor. Tú no elegido soy yo, el elegido soy yo. Tú no elegido soy yo, el elegido soy yo. Con tu alma, junto a la mía, sentiré muchas alegrías. Con tus labios bellos y tiernos, los besaremos en el mundo entero. Juntos completaremos nuestra misión sin hacer sufrir el corazón. Así que entiendo, tienes que escuchar que mi corazón es tuyo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!